Revejando Padre, Hermano Mayor, de Nuestra Señora Mexicana, Junta de Gobierno, autoridades, hermanos, hermanas, amigos y amigas todos. Buenas tardes. El Padre es un placer encontrarla y poder vivir esto y desde el momento, juntas con otros conocidos. Acordándonos en todo momento de los que ya no pueden estar, y más de nuestros tiempos tan difíciles que pueden vivir. Lo primero, agradecer las amables palabras hacia mi persona, de la mano de mis buenos amigos y de muchos arquiparlanes. Tercera, creo recordar, entre la presa que me han vuelto a presentar. Conocido por todos los amantes de nuestro Sergio Contrante Malareño. Sabes que también. Igualmente, adorzandad por confiar en mí para el encarcel de este cárcel de nuestra mano. Me cargelita para nuestra Virgen de Carmen de Petrabejo, lugar y apartar con historia, y de la que me siento muy orgulloso de formar hoy parte de ella. Me gustaría agradecer a todas y cada una de las personas que están aquí y han venido de lejos. Acompañándome compartiendo este gran momento, que os aseguro que en mi persona quedará grabado siempre mi memoria y mi pensamiento. Hace dos años, recibía por parte de la verdadera del cárcel de Petrabejo, de su hermano mayor, que me presentaba a ella para poder realizar el cárcel en el año 2020. Llegó la cárcel y justamente el año pasado, por esta fecha, ya vivíamos momentos de incertidumbre, pena y dolor, por los hechos que se muestra en la ocasión. Por supuesto, se propuso para el siguiente año. ¿Quién no se la dejó hace un año? Que íbamos a estar aquí reunidos y fuera de nuestras casas. Este cartel, que hoy presento, es para todos y es de todos. Pues está realizado justo en estos momentos duros, en los que desde casa, llenos de un invento de conocimiento, veníamos con fe e implorábamos a nuestra Madre, Virgen del Carmen de Petrabejo, y a su Hijo, para que todo mejorase. La obra está creada con el cárcel. En ella, cuando la veáis, he intentado destacar la esencia viva de la Madre, y por la que hoy nos encontramos aquí, con la imagen de un hijo y su madre, rodeada, rodeada de luz, quien nos mira, ella, con calma, con amor, con una ansiedad exagerada, y que nos recuerda que sigue cuidando de todos nosotros, porque todos tenemos un hueco en su inmenso mar de Petrabejo, mar de Petrabejo. Donde, aunque su marca, sigue esperando por ella otro año más. Ella y su hijo, son la misma muerta. Los que presentes, aquí están, la venerada, y los que siempre están. Esa vida es la persona que hicieron posible que su hermandad, la que soy, y los que la llevan. Lleven con orgullo esta hermandad en carne desde lo viejo, y que sea lo que soy. Pero ahí, en la obra, también están ellos, aunque no se vean, se sienten también. En ese cielo, en el que cada estrella, representa a cada uno de los que se fueron, pero nunca se le han olvidado. Vuelvan a dar gracias por este privilegio que me ha conseguido la verdad, y pido a nuestra Señora de Cárdenas que nos proteja en mares hoy y siempre. Y pido para ella, ¡Viva la Virgen de Cárdenas! ¡Viva la Virgen de Cárdenas! Gracias.